Cirugía de la hipermetropía con láser de escímero El láser de escímero se empleó por primera vez en 1980 para grabar microchip de computadoras IBM. Fue aprobado por la FDA en 1995 para tratar la miopía y tres años después, en 1998, para tratar la hipermetropía. La eliminación del tejido corneal es totalmente diferente para tratar la hipermetropía que para la miopía. En la miopía el láser elimina más tejido corneal en el centro de la córnea y respeta la periferia. Antes de la cirugía, el ordenador del láser de escímero nos proporciona el perfil aproximado que va a tener la eliminación o ablación del tejido corneal. Para eliminar cuatro dioptrias de hipermetropía y media de astigmatismo, el láser realiza una ablación total de 8,90 milímetros con una zona óptica de 6,5 milímetros y una zona de transición de 1,20 milímetros. La profundidad máxima de la ablación será de 65,88 micrómetros en forma de anillo entre los 6 y 8 milímetros respecto al centro de la córnea que vemos entre los círculos blancos. No elimina nada de tejido en el centro de la córnea. Para comprender mejor los efectos del láser al tratar la hipermetropía, presentaré un tratamiento realizado en la córnea de un paciente. Uno similar sobre papel de aluminio y una simulación sobre una foto de la córnea. Cirugía de la hipermetropía en la córnea del paciente. Estoy realizando una ablación de hipermetropía en la córnea de un paciente. El punto rojo es la luz guía del láser que sirve para centrar la ablación pero no es la luz que realiza el tratamiento. Se observa también, aunque con muy poca intensidad, la luz ultravioleta que emite el láser. Es la que elimina el tejido corneal para tratar la hipermetropía. Sabemos que la máxima profundidad de la ablación se encuentra entre 3 y 4 milímetros de radio formando un anillo de 6 a 8 milímetros de diámetro alrededor del centro de la córnea. Pero en el vídeo no se aprecia ni la profundidad, ni la forma, ni los límites de la ablación sobre la córnea. Hasta es difícil saber el defecto de refracción que estoy tratando. Ablación de hipermetropía sobre papel de aluminio. Al realizar la misma ablación con láser de excímero sobre papel de aluminio, se aprecia perfectamente la forma anular de la ablación y sus límites. La zona central no se trata. La zona del anillo es la que recibe más impactos y por ello es la primera que se perfora. Simulación de la cirugía de la hipermetropía sobre una foto de la córnea. Permite ver los límites aproximados del tratamiento respecto a la superficie corneal. Divido la córnea en círculos concéntricos de aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10 y 12 milímetros de diámetro. En este caso, la ablación total del láser es de 8, 90 milímetros, mayor que la empleada para tratar la miopía en un vídeo anterior, que era de 7, 10 milímetros, por lo que deja menos zonas sin tratar en la periferia corneal. Efectos de la cirugía. En realidad, la cirugía es algo misteriosa porque no vemos bien el efecto del láser que elimina varias dioptrías de miopía o hipermetropía con o sin astigmatismo en unos segundos. Es cuestión de fe, pero comprobamos la efectividad del tratamiento porque el paciente ve bien en el posoperatorio inmediato y la topografía corneal nos permite comparar los cambios de la córnea antes y después de la cirugía, donde se aprecia el aumento de la curvatura corneal. Recordemos, en la miopía se elimina más tejido en el centro y en la hipermetropía se elimina más tejido en forma de anillo o de donuts entre 6 y 8 milímetros alrededor del centro de la córnea. ¡Gracias!